No, no, sí, fue una noche muy linda porque era el casamiento de mi hija y después terminó muy mal porque realmente fueron hechos que realmente me hacen sentir muy mal porque me equivoqué, ya le pedí disculpas a la gente de mi ciudad, a la gente que realmente por ahí le faltó el respeto. La verdad que dije cosas que no sentía, pero el enojo hizo de que por ahí estableciera una característica en mí que no era habitual. ¿Pensás que se ensañaron mucho con lo que se habló? No, no sé, yo creo que me hago responsable y de estas cosas tengo que aprender porque realmente ahí tengo mis mejores aprendizajes en los errores, pero bueno, son cosas que habitualmente nunca me pasan, me pasaron y tengo que aprender.